Miguel, ¿cómo es que se llega a esta situación? Y por ahí para traer un poco más de claridad lo que sucedió. Porque se llega a esto a partir de un aumento que viene desde Nación, pero a su vez hubieron otras cuestiones en el medio, ¿no? Mirá, indudablemente que la decisión del Gobierno Nacional de hacer un reordenamiento de tarifas, como ellos dicen, una reactualización de las tarifas que estaban muy deprimidas, en donde ahí uno puede estar de acuerdo o no, y no voy a entrar en ese análisis, generó que vayamos teniendo permanentemente, y durante hace más de un año, un aumento considerable de la energía. En el último año aumentó en el orden del 170%, y en diciembre un 30%. Esta cuestión genera, esto para nosotros sumado a la situación económica también en general, que no se está reactivando y que por lo tanto hay familias asociadas a Corpico que están, digamos, con situaciones económicas muy delicadas, genera un clima de tensión que desencadena una situación que tiene que ver con que nosotros en el mes de noviembre hubo una ruta que no se pudo tomar el Estado porque el gremio había determinado una medida de fuerza, digamos, en todo su derecho, porque estaban haciendo un reclamo en FEPANCO de mejoras salariales. Los Estados los tenemos que tomar el mismo día del mes anterior, nosotros si pasamos por una vivienda el día 3 de noviembre, el 3 de diciembre o el 4 o el 1 o el 2 tenemos que pasar de nuevo para que el asociado pague 30 días. Entonces se usó un método que se usa muchas veces, que se usa cuando hay un medidor que está inundado en un campo, es un método de estimación que es muy usado y que fue el que nosotros usamos para estimar los consumos de la ruta 3 y de alguna, del grupo 3 y algunas rutas del grupo 4 para estimar los consumos de esos medidores. Con, digamos, con la seguridad de que al otro mes, cuando nosotros tomamos realmente el estado del medidor del asociado, se corrige ese desfasaje porque el medidor de la energía es como un cuenta kilómetros del auto, va sumando, entonces, bueno, nosotros estimamos en noviembre, estimamos una determinada cantidad de kilovat consumido. En diciembre, cuando el toma de estado pasó y lo midió, se hizo el ajuste en más o en menos, en función de lo que se había estimado anteriormente. Es un método que es ante una emergencia, digamos, nosotros no de ninguna manera y lo hacemos por esto que te digo, porque nosotros no podemos decir, bueno, cuando pase el paro, salen los tomas de estado a hacer la medición, porque si el paro duraba 5 días o 6, nosotros en vez de cobrarle a un asociado 30 días de consumo, le íbamos a cobrar 40, o sea, que era una cosa compleja. Entonces, adoptamos esta solución que por ahí no fue la mejor o no fue la ideal, pero fue la que nos pareció correcta, porque contratar gente para que vaya a hacer ese trabajo es imposible, porque la gente que hace eso es gente especializada, con aparatos electrónicos que no son fáciles de manejar. Entonces, en diciembre, cuando el toma de estado pasó y midió perfectamente lo que cada asociado había consumido, se le hizo el ajuste de lo que habíamos estimado en más o en menos en noviembre. Hay que además tener en cuenta que esta estimación se hace en base a los consumos históricos que viene teniendo el asociado y a su vez a esto se le suma un aumento. Sí, nosotros se estimó usando un 10% más de lo que habían consumido en octubre. Esta estimación, que en algunos casos tuvo alguna pequeña distorsión, se ajustó en diciembre. Y cuando se ajusta en diciembre, es probable que algunos asociados ese aporte de kilovat que venía de noviembre le haya hecho cambiar el bloque. Entonces, al cambiarlo, la tarifa en el servicio domiciliario se cobra por bloques. Y se penaliza los bloques más altos para cuidar la energía. A mayor consumo, más un bloque superior. Claro, si nosotros le habíamos subvalorado el consumo en noviembre a un asociado, le pusimos lo que había consumido en noviembre, en diciembre lo hicimos pasar de bloque, se penalizó por eso y más el aumento del 30% que viene, digamos, del gobierno nacional, esos aumentos de lo que hablábamos cuando arrancó la nota, generó un salto en la factura en dinero muy importante. Tiene que quedar claro que la estimación únicamente se hizo en un sector, que es la ruta 3 y en algunos casos de la ruta 4. No, no, no. Todas las rutas del grupo 3 y tres rutas del grupo 4. Eso está perfectamente... Aproximadamente son 7.000 usuarios. Más o menos, sobre 30.000. Entonces, como eso está perfectamente identificado, nosotros sin que el asociado tenga que ir a la cooperativa, porque también nosotros tampoco nos parece justo que el que va y hace el reclamo tenga algún tratamiento diferencial con el que no pudiera hacer el reclamo, no quiso o no se dio cuenta. Todos esos asociados que se les fue estimado su consumo en el mes de noviembre, todas esas facturas van a ser revisadas y por supuesto que vamos a hacer una restitución de lo que se haya cobrado de más como corresponde. Acá no hemos intentado engañar a nadie, no hemos intentado tener más dinero. Hemos hecho una operatoria que se hizo en algunas oportunidades y que nunca generó problemas y que ahora genera problemas. Entonces, bueno, estamos tratando de ver cómo lo resolvemos para que el asociado, como corresponde, quede conforme, aunque no quede contento, porque la verdad que las tarifas aumentaron y nosotros... ¿La cooperativa transfiere lo que cobra? La cooperativa es una empresa genial en el sentido de que no tiene beneficio económico. La cooperativa, si producir energía le sale 10 pesos el kilovat, lo vende a 10 pesos y paga los sueldos de los trabajadores, se paga todo lo que hay que pagar, se le paga a la Administración Provincial de Energía lo que vale y se termina. Entonces, acá no hay una empresa que tiene un beneficio económico que podría rescindir, decir, bueno, gana un poquito menos porque la crisis económica de la gente hace que vos no puedas ganar tanto. No, porque la cooperativa trabaja sin beneficio empresarial, trabaja al costo. Nosotros nos podemos, digamos, tenemos la obligación de explicarle al asociado lo que incumbe a lo que nosotros por ahí hemos... decisiones que hemos tomado que por ahí para algunos están bien, para otros están mal. Después, las cuestiones tarifarias que vienen, digamos, establecidas desde las generadoras del servicio, CAMESA y las demás generadoras del servicio eléctrico se las traspasan a LAPA, la Administración Provincial de LAPE, la Administración Provincial de Energía, nos las pasa a la cooperativa y las cooperativas le cobramos a los asociados. Otra cosa importante que me parece que hay que señalar, que a veces en estas cosas se leen de todo, casi todo, el 99% de los pueblos de La Pampa cobran energía igual que Corpico. Claro. Utilizando el mismo método. Claro, entonces cuando uno ve en alguna publicidad, en algún cartel, el tarifazo de Corpico, la verdad que nosotros no... esa... de eso no nos hacemos cargo. El tarifazo para algunos existe, para otros no, es una reconstitución de servicios. Bueno, para los que digan el tarifazo, para los que digan reconstitución de las tarifas, digan lo que digan, pero no es de Corpico, es de una decisión del Gobierno Nacional que está bajando hacia todas las provincias. Entonces, el tarifazo puede ser que exista, pero no es de Corpico. Miguel, muchas gracias. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por poder darme la oportunidad de explicarlo.